¿Qué es Costa Rica? Las ciudades latinoamericanas tienen dos herencias que las marcan fatalmente. Una de ellas es la herencia colonial española que vemos en los cascos centrales. Este diseño fue propuesto por el rey Felipe V, que no conoció nunca América, que no sabía dónde se iban a sentar realmente las ciudades. Y sin embargo hizo una propuesta urbana que tuvo mucha influencia en el nuevo mundo, pero también en el resto del planeta. Esta propuesta es considerada algunas veces como el primer plan urbano mundial, planetario, y efectivamente lo fue. Pero es un plan urbano que tiene el propósito de excluir lo natural y remitirlo a un lugar marginal. Ahora bien, esto tiene efectos prácticos, esto no es solo historia, y en la Ciudad de México se puede ver. Como una gran ciudad, ¿verdad?, asentada sobre un gran lago, lo secó, y ahora es un lugar en el planeta que tiene serios problemas de relación con el agua. Exacto. Entonces eso es producto de ese influjo cultural que se refleja a través del urbanismo y que cala en las formas en las que nos conducimos todos los que vivemos en ciudad. El otro gran momento histórico que afecta a la ciudad latinoamericana es cuando a ese casco central, que tenía como beneficio darle un espacio predominante al peatón, ¿verdad?, porque Felipe V no sabía que iban a haber carro, y se hizo el cuadrante para facilitarle la vida a los peatones, a ese cuadrante central en algún momento de la historia del siglo pasado se le incorpora el vehículo, el carro, y no calzan, no hay amor ahí. No, no. No hay amor. Entonces se piensa cómo hacer para reformar lo urbano de tal manera que le demos cabida al carro como modelo de movilidad. Es decir, el carro viene a resolvernos un problema seriosísimo, que era la relación orgánica entre tiempo y distancia. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para romper ese binomio tiempo y distancia a favor de nosotros, reduciendo en tiempo la distancia que podemos recorrer? Y el carro vino a dar esa solución, las personas sí nos enamoramos de los carros, los carros y las ciudades nunca se han llevado bien, nunca ha habido amor ahí. Entonces diseñamos otro tipo de agregado a la ciudad, que es un agregado que ha generado una ciudad dispersa, extendida, con la ilusión de que así vamos a vencer esa relación entre tiempo y distancia. Y eso no duró ni un siglo para darse cuenta a la humanidad de que es un problema muy serio, porque lo que no contábamos es que la producción, la capacidad de producir carros es infinitamente mayor a la capacidad de producir infraestructura. Y eso nunca va a ser comparable ni equivalente, de tal manera que ahora estamos en un serio problema, porque tenemos dos fuentes de diseño del urbanismo latinoamericano que ninguna de ellas realmente representa la necesidad del continente de preservar la naturaleza. Entonces, lo central es proponer una nueva tipología urbana. Y esa nueva tipología urbana debería de partir de la premisa de que el principal escenario de conservación natural debería de ser la ciudad. ¿Y por qué es esta la premisa básica? Bueno, porque en la ciudad es donde va a vivir gente. Es decir, donde vive gente y donde más gente va a vivir, es decir, las personas nos decidimos por una ciudad. Y ahí tendremos contacto con la naturaleza o no tendremos contacto con la naturaleza. Y en el caso de Costa Rica, para volver al origen de la pregunta, lo que sucede es que nos hemos quedado con la idea de que hay que preservar lo que está lejos de nosotros, pero no lo que está cerca en nuestro entorno humano. La propuesta de Curridabad es disruptora en el sentido de que propone una ciudad que sí debería de albergar biodiversidad, que debería de volver a garantizar la diversidad genética de su suelo y que debería a su vez fundamentarse el diseño, el rediseño en el proceso de polinización. Y el proceso de polinización es lo más eficiente que hay en el planeta. Y nosotros, las ciudades, deberíamos de tener una reseña en nuestro diseño de ese proceso de polinización. Esa es la propuesta de tipología urbana que estamos lanzando. La ciudad de México es, como dices, es disruptora, innovadora, pero a la vez es un reto muy complicado. Como comentabas de la Ciudad de México, la Ciudad de México ya no tiene ríos. Hace años los detuvamos todos y los escondimos. Y como dices, sufrimos de inundaciones, escasez de agua, toda una paradoja. Donde antes había agua ya no la hay. Donde antes había ríos ahora hay encharcamientos, hay problemas viales. Entonces, en este caso, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología, la innovación en este tema? Mucho, puede ayudar mucho. Mediante la tecnología nosotros podemos saber dónde hay islas de calor en una ciudad como Puebla. ¿Qué coincide con la isla de calor? Una isla de calor es un espacio en una ciudad que no se enfría. Es decir, que es un radiador constante. Y eso puede ser porque está cubierta, porque no tiene arborización. Es decir, no tiene un sistema natural de enfriamiento. Así es. Entonces, recuperar sistemas naturales de enfriamiento es muy relevante. Muy bien. Ahora bien, repensar la relación con el agua también. Claro. La Ciudad de México fue construida bajo una premisa de ingeniería que era buena hasta hace unos años. Que era, las ciudades tienen que ser secas. Sí. Entonces, la gota que cae tiene que llegar rápido al río. Esa es la premisa de ingeniería. Sí, fuera de la ciudad. Ok. Entonces, eso le da preponderancia a un único modelo del sistema pluvial que es el drenaje. Sí. Todo hay que drenarlo. Exacto. Todo hay que bombearlo hacia afuera. Hoy sabemos que lo que necesita el planeta hoy día es distinto. Lo que necesita el planeta es que un 40, un 50% de esas gotas que caen no lleguen nunca al río. Que se queden. Sino que se queden cerca de donde caen, que se percolen. Y ahí se establece un nuevo concepto para el desarrollo de ingeniería pluvial. Claro. ¿Verdad? Que es la percolación. Hay cuatro cosas que deberíamos de hacer antes con el agua antes de perderlas en el río. Sí. Percolar, retardar, acumular, reutilizar. Muy bien. Esas cuatro cosas hacen a una ciudad sensitiva, amigable con el agua. En Oriente le llaman ciudades esponja. Ok. México, Ciudad de México puede ser una ciudad esponja. ¿Qué sucede? Hay demanda para eso. Esa es la gran pregunta, porque oferta no hay. Es decir, cuando hablo de oferta, hablo de la oferta de la política. Exacto. Y la oferta de la política tiene un engaño, tiene un truco. Sí. Que es que en la oferta de la política, las prioridades son los intereses. Y los intereses de quien ofrece. Claro. Eso te suena a algo. Exacto. Esa política produce márgenes de error muy grandes. Que nunca son realmente internalizados en la vida política de quien propone. Así es. Así es. Nosotros tenemos que despertar demanda. Así es. Las universidades siguen produciendo arregladores de oferta, pero no conductores de demanda. Y la tecnología es muy importante para conducir la demanda. Tiene que haber medios tecnológicos que agreguen esa demanda. Porque mientras esa demanda esté canalizada en redes sociales, es como abrir una almohada de plumas. Entonces, efectivamente, todo se ve blanco en algún momento, pero después se dispersa todo. Agregar demanda es posiblemente una de las funciones más relevantes de las ciudades. Muy bien. Y es una de las utilidades más prácticas que podemos encontrar en la tecnología. Nosotros en Curridabad tenemos un proyecto que se llama el Atlas de la Experiencia Real del Ciudadano. Y este Atlas parte de lo físico, que es la ciudad. Es decir, de todos los sistemas físicos. El Atlas de la Experiencia Real del Ciudadano incorpora imágenes de satélite que tienen que ver con algunas cuestiones claves en la generación de política pública, como el cambio climático. Es decir, como las modificaciones de temperatura en la ciudad, precipitación pluvial, etc. Cosas que son fácticas, que van a suceder, que suceden. La recolección de esos datos se georreferencia y se coloca en mapas. Y finalmente, también hay un capítulo en el Atlas que tiene que ver con la experiencia del ciudadano. Cómo el ciudadano experimenta el espacio, la ciudad. Entonces, tenemos aplicaciones para eso. Hay una aplicación que se llama Yo Alcalde, que le permite a los ciudadanos incluso administrar parte del presupuesto municipal. Por ejemplo, los joyos en la calle. ¿Verdad? Se genera un ranking. Y entonces, se trabaja la reparación de calles o el mantenimiento de calles con fundamento en ese ranking. Y ese ranking se conforma de la participación de los ciudadanos a través de la aplicación. Entonces, todo esto se va derivando a ese Atlas. Y vamos sacando conclusiones, como la que mencioné ahora. Resulta que en nuestra ciudad, pero también hemos visto de otras, las islas de calor coinciden con donde viven mayoritariamente adultos mayores. Los adultos mayores son la población más vulnerable al calor. Entonces, no deberían, o no deberían vivir ahí, o no deberían vivir las de calor. Entonces, ya yo tengo un nuevo propósito que viene de la demanda. Es decir, no viene de mi ocurrencia, no viene de la demanda. Es decir, aquí hay una demanda para conciliar temperatura y adultos. Claro, el tiempo nos come, pero yo creo que tenemos mucho material para que podamos hacer algo más profundo en un futuro. Y revisar estos avances y estas innovaciones que aplicando la tecnología, ustedes han logrado, o están en ese momento de la innovación y de la disrupción de la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.